El año de la despedida, suco, la muerte me busca, va a ser, la vida es bella La muerte está detrás de mi en este momento, el vao flota en el ambiente Y yo perdiendo aliento, el final es inminente, espero y fumo un cigarro Estirado en la bañera solo mientras me desangro En forma de flash aparece cada instante, mirando al frente me mantengo aquí expectante Esperando una señal, parece que el final se alarga, un fin, demasiado dulce para una vida, demasiado amarga La depresión me empujó por este abismo hasta que al fin toqué el fondo Va, qué base, qué base, mire ese violín, amigo, no Nunca volví a ser el mismo, nunca sonrío porque no tengo motivos, ya no tengo amigos ¿Quién va a querer estar conmigo? Tal vez es por mi culpa, siempre he estado mejor solo Alejado de todo, la gente me hace estar incómodo, por no saber, no sé lo que es poder contar con alguien Soy un barco a la deriva, un naufragón, tierra de nadie, ya se me nubla la pista, se me va la fuerza La tinta del bolígrafo y mi sangre en el agua Wow, qué bueno es Uco, o era, no sé si sí ahora, pero pa, es muy bueno esto Se mezclan mi última letra escrita con hemoglobina cristalina que fluye mejor gracias a la aspirina Una piscina macabra, un retrato core que herirá la sensibilidad de muchos telespectadores Mi foto en los periódicos, en vídeos de negro, por internet saldrá sin censurar para los más enfermos Me desmanezco, veo las puertas del cielo, cerradas porque Dios no da cobijo, un corazón ateo Seré sincero, la verdad ya me da igual que pasará conmigo Yo solo quiero descansar, total, pa' lo que hay que ver ya, prefiero no ver nada Me quité la vida, harto de la preña y de sus puñaladas Bailaré solo esta balada y no me importa, si la música es mi vida, hasta va a ser la última nota Podéis llamarme Pa' amigo, igual es muy depresivo este tema, amigo Yo si yo escuchaba esto en otro momento, estás loco, amigo No me cobarde, podéis odiarme, podéis decirme que la vida sigue y nunca es tarde Podéis tratar de pararme, podéis amarme, hoy me dormiré para no volver a despertarme Podéis llamarme cobarde, podéis odiarme, podéis decirme que la vida sigue y nunca es tarde Podéis tratar de pararme, podéis amarme, no puedo seguir, lo siento, tengo que marcharme Mamá, papá, hoy decido marcharme, intento estar bien pero la vida empieza a odiarme No puedo corregir los errores que cometí en esta vida, marcho para siempre Comprendí mi punto de vista, he perdido tantas cosas que ya no me queda nada Tenía amigos en los que confiaron, tan solo lo pensaba Vosotros mi familia nunca estabais en mis días tristes Pasaba las horas rezando a un Dios que ni siquiera existe Noté que moría cuando perdía a la persona que más amaba Sus besos, nuestros cuerpos compartiendo almohada Los mejores meses de mi vida los compartí con ella Si tú lees esta nota, para mí seguirá siendo la más bella Llegaba a casa sin ganarse de nada y me sentía agobiado Llenaba el formulario para entrar en el club del olvidado Los estudios pero no podían irme de momento No me llenaba lo suficiente, sentía que perdía el tiempo Tiene una manera de rapear muy característica O sea, muy diferente a todos Porque no sé O sea, es raro Me gusta la forma de rapear Porque es raro No sé, lo siento como Un estilo totalmente nuevo O sea, creo que ya lo he escuchado así Creo que ha rapeado similar pero Lo destaco ahora que en este tema es el reno Otra que es como muy No sé Igual era 2006 No sé si en ese año también estaban muy similares Pero, puah A lo que escucho yo Es muy diferente Yo era amable Decían que estaba enfermo Que lo mío era incurable Hoy la dosis práctica El exceso forma parte de mi dieta Primer motivo Decidió marcharse del cuento mi Julieta Lo siento por irme tan pronto De esta sucia vida Una salida cobarde Me espera al final del túnel suicida No llores por las marcas de mi brazo Que matan mi salud Déjame en paz Quiero descansar tranquilo A mi le ataúd Empaño sudor y lágrimas Frente al espejo del baño Me corto las venas Con cursías No para aunque me hagan daño Voy a gritar mi última dios Lleno de odio que me mata No me quedan ni fuerzas Para acabar de escribir esta carta Derramo en esta carta De despedida gota a gota La sangre Ahora dice que odiaba su voz En serio Odiaba su voz O sea Yo simplemente lo que veo Falta más acoplación a la base Pero creo que es una voz característica O sea Pero además creo que Está bien O sea, la voz Aunque Acá me dijeron que parece a porta Es que no O sea No me acuerdo mucho De porta En el 2006 Sé que actualmente No se parece a porta Para nada Esa voz Pero puede ser Que en algún tema de porta Que haya escuchado Yo Si se parezca Que cae por mis venas Manchando mi última nota No es que habéis luchado por mí Sabéis lo mucho que os quiero Cuando acabéis de leer esta nota Yo ya estaré en el cielo Podéis llamarme cobarde Podéis odiarme Podéis decirme Que la vida sigue y nunca es tarde Podéis tratar de pararme Podéis amarme Hoy me dormiré Para no volver a despertarme Podéis llamarme cobarde Podéis odiarme Podéis decirme Que la vida sigue y nunca es tarde Podéis tratar de pararme Podéis amarme No puedo seguir Lo siento Tengo que marcharme Yo Es la última nota La carta despedida Es suco Base El Prat Barna Se unen tío Ahí está Desde el ebuque Sí Igual es que eso Te veo lyric O sea Es como muy Muy viejo O sea Se nota que usó El El MobiMiker Estás loco Está bueno el tema Está bien Para ser de la época Creo que está bien Es decente Cacheto El primero me gustó Más igual El suco